Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer el review del Chartbyte. El sistema digital de FatChart que recién fue liberado, o tuve la oportunidad y la suerte de lograr conseguir una unidad, mi idea con este review es poder hacerlo lo más completo posible, desde el punto de vista de un piloto normal de drones, ver, hacer el unboxing, poder ver el proceso de instalación en un frame que voy a utilizar, en este caso lo vamos a dar en un drone de freestyle, hacerle algunas pruebas de vuelo, comparaciones desde el punto de vista del FatChart Byte contra el sistema análogo, y por otro lado, pues también los temas de precios. Entonces espero que les guste y vamos para eso. Comenzamos con el unboxing. Básicamente el FatChart Byte realmente me sorprendió un poco en torno al tamaño, realmente yo pensaba que era mucho más grande, al destaparlo, pues básicamente en la parte de arriba de la caja vamos a encontrar dos cajas pequeñas pegadas a la tapa de la caja principal, en ella, en una de las cajas viene el BTX y en la otra caja viene la cámara, que en este caso es una ronca nano HD, ¿ok? Por otro lado, en esta parte vamos a encontrar ya lo que es el VRX, que es como tal el sistema digital, y internamente vamos a encontrar dentro de la caja, pues todos los cables accesorios que vamos a necesitar o que podemos llegar a usar para el Shark Byte. Dentro de ellos, pues están todos los cables de conexión, todos los cables de alimentación, la cajita o la tapita que usamos para poder acceder al menú de configuración manual del BTX, un cable con un regulador para poder alimentar nuestro VRX y también el cable HMI que conectaría directamente las gafas que estemos usando. Muy bien, le vamos a ver los componentes. Primero, tenemos la ronca nano HD, esta cámara pues realmente es bastante pequeña, creo que realmente en tal caso que ver montar el Shark Byte a drones de carrera se va a adaptar muy bien porque realmente es una cámara súper pequeña, dentro de la caja de la cámara viene la cámara, un cable que es realmente corto, por esa razón yo cuando hice la compra del Shark Byte decidí comprar un cable un poco más largo de 12 centímetros, teniendo presente que yo ya tenía definido que lo iba a montar en este dron de Freestyle, un T-Motor TF5, sobre el cual ya por ahí tengo algún review en particular, si quieren lo pueden ver más adelante y dentro de la cámara pues también viene como un acoplador para poder colocar la cámara en los frames que suelen ser de pronto un poco más grandes que por ejemplo un dron de carreras. En la parte del BTX, este bundle que se compró o que yo compré pues viene con el BTX que tiene transmisión, o bueno potencia de 500, actualmente cuando se compre el Shark Byte, si ustedes ven por ejemplo la página de GetFPV, se puede comprar con este de 500, o se puede comprar con la versión S que es de 200 de salida. Vamos a ver cómo es el acople, realmente no es que sea muy grande, creo que en relación al Air Unit de DJI es un poco más pequeño, y bueno, vamos ahora a mirar cómo sería el proceso de montaje. Este es nuestro BTX o el receptor de video digital, es el que se acoplan a las gafas, en este caso yo tengo unas Pack Shark HDO2, que pues son pantalla OLED, entonces en ese sentido poder aprovechar la mayor capacidad posible que tiene este dispositivo, como vemos acá en la parte frontal tenemos dos espacios para colocar las dos antenas unidireccionales, estos vienen siendo dos antenas patch, y en la parte frontal tenemos pues un ventilador, simplemente seguramente para enfriar todo el sistema. Algo que me sorprende de esto es realmente el tamaño, realmente yo pensaba que era mucho más grande, o por si en los videos se ve como que fuera mucho más grande en otros reviews que puede ver, realmente no es tan grande, entonces pues en ese sentido pues muy bien por ese lado. Bueno, mi objetivo es montar el Shark Byte para operar con este drone de 5 pulgadas, este es un TF5, viene con montaje 30-30, tengo que mirar realmente como lo voy a montar, mi objetivo seguramente va a ser montar en la parte de atrás, aunque este drone en particular lo tengo con variadores sencillos, lo cual me permite tener mi BTX actualmente análogo dentro del stack, entonces seguramente voy a poder encontrar la manera de poder intentar acoplarlo entre la misma área, si no lo voy a colocar en la parte de atrás, listo. Vamos a ver como nos va, comencemos con el proceso. Muy bien, miremos el proceso de montaje del módulo digital dentro de nuestras gafas, básicamente las gafas se adaptan en la parte frontal y dentro de la caja viene este adaptador, el cual nosotros simplemente vamos a colocar en la parte superior donde viene la parte superior del ventilador, retiramos la tapa y colocamos, reemplazamos por esta, y esto a su vez se atornilla con, o se pasa a través de ese tornillo, de esa manera ya las gafas quedan, pues básicamente conectadas y queda montado en nuestro sistema digital, un proceso realmente muy sencillo, entonces, mira. Ok, listo amigos, realmente un proceso que no toma más de 5 minutos seguramente, acoplar el receptor digital a la parte superior, la tapa que va conectada directamente a nuestras gafas en la zona del ventilador, poner cuatro tornillos y listo, no es más, queda con una especie de movimiento acá superior, exactamente no sé para qué vendría haciendo ese movimiento, bien podría estar fijo, pero bueno. Y, pues aquí, yo básicamente, simplemente es conectar nuestra salida de HMI de nuestro Charbite, a la entrada de HMI, de nuestras gafas, y listo, ya está conectado nuestro sistema. Entonces, siguiente paso, vamos a hacer el montaje del BTX en el drone, y vamos mirando a ver qué tan fácil va a ser montarlo, teniendo presente que obviamente esto es un poquito más gordito, pero, pues tenemos mucho más espacio en este frame, por la cual también lo seleccioné. Ok, bueno, ya después de empezar el proceso de ensamble, he montado el, en las gafas, el BRX, comienzo con la parte del drone, y haciendo un análisis previo antes de hacer el montaje, encuentro algunos detalles que creo que son importantes. Lo primero es, este modelo de BTX, que es el de 500, viene como tal compuesto por dos boards, en este caso particular, para hacer el montaje, en esta sección de la UAR, que es en la que viene el conector MMX para la antena, tiene dos pads, uno para el voltaje, y el otro para tierra. Ok, si le damos la vuelta, encontramos el de el R y el T, para conectar tanto transmisión como recepción. Listo. Y aquí en la parte interna, lo que encontramos, es el pad donde se conecta el cable a la cámara. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener que hacer es, destapar estos dos, desconectarlos, ellos vienen conectados a través de este, de este puerto, que técnicamente es este mismo MMX, tiene uno donde se conectan ellos dos, toca des, quitar estos tornillos, conectar el cable acá, porque es un poco incómodo, no se puede hacer así de forma manual, toca soltarlo, volver a cerrar, y de esa manera ya se podría colocar. Por otro lado, en cuanto a la cámara, la cámara, para este caso, este Frenkie es grande, trae un adaptador en silicona, que vemos acá, este adaptador atrapa la cámara, y a ese adaptador, nosotros le podemos pasar los tornillos, para que quede agarrada la cámara. Es un poquito suelto, toca buscar de pronto, colocarle algo adicional, para que pueda quedar bien sostenido, porque si no, pues simplemente la cámara puede llegar a quedar un poquito más suelta, y de pronto, hablando, pues se nos mueve, pero pues digamos que no es que sea muy complejo, y he encontrado que siempre para todos los frames, o todas las cámaras, siempre hay que trabajarle más de lo necesario. Por otro lado, un dato importante, en las instrucciones de instalación del BTX, tienen algo bien importante, y es que indican, que la tarjeta superior, la parte de arriba, que le llaman RF Board, y la parte de abajo, que es la BB Board, la RF Board, tiene que estar mínimo a 10 milímetros, de la placa de carbono, que uno vaya a tener. Si por ejemplo, miramos este frame, este frame, si bien yo solamente tengo, aquí, la FC, no tengo ya nada más espacio, colocando el BTX, acá en esta parte, contra la placa de carbono, más o menos, me vienen quedando, como unos 6 milímetros, si no alcanza los 10 que dicen, que en lo posible debería haber, entonces en ese sentido, lo que voy a hacer, es colocar el BTX, en la parte de atrás, vamos a ver como queda. ¡Suscríbete al canal! 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 usando obviamente las mismas gafas, la misma configuración de video que estoy usando en los otros drones y esperamos a ver que todo salga bien Hola, ¿cómo están? Les cuento, hoy ya por fin pude hacer pruebas de vuelo aquí en Colombia estaba haciendo un clima muy malo pero pues ya por fin hoy logré construir un spot básicamente un spot abierto con algunas zonas de árboles pequeñas donde pude hacer algunas pruebas de pronto de penetración detrás de esos árboles y como resultado, pues si les puedo comentar ¿vale la pena o vale la pena el Charbite? Yo creo que sí hay una gran diferencia en hablar entre análogo y digital, por lo menos digital con esta tecnología yo no estoy comparando DJI contra Charbite ni DJI contra análogo sabemos que DJI tiene unas características superiores en términos de calidad de video pero revisando lo que es el Charbite contra análogo, ¿vale la pena? sí vale la pena y vale la pena creo que bastante tema particular, ahora cuando le muestre el DVR que voy a sacar sí encuentro que así como cuando uno graba un DVR en análogo y lo ven las gafas se siente diferente la calidad, también sucede acá, la calidad del DVR es muy buena obviamente es nitida y todo lo que quieran, pero si en las gafas en el momento volar se siente mucho la diferencia, la imagen se ve por sí un poco más clara ahora a la larga, yo estoy volando con la configuración básica que viene en la cámara no le podemos dar brillo, contraste, seguramente cada uno puede llegar a moverlo para encontrar pues una variación, yo no lo quise tocar simplemente para volar tal cual como viene por fábrica pero sí creo que se puede mejorar algunas cositas para que de todas maneras la imagen de pronto que mejore el DVR pero así de entrada en las gafas se ve súper bien y bueno, otro tema aparte como les comentaba anteriormente creo que el sistema como tal el BTX con el que viene el bundle que es el de dos capas funciona muy bien para donas de freestyle hay que ver para carreras si es mejor de pronto usar el de 200 milivatios en las pruebas que yo hice, todas las pruebas las comparé con un BTX en 500 milivatios en análogo y en 200 milivatios en digital para entender realmente cómo era el esquema de ruido teniendo más ruido de un lado y al otro y bueno, creo que en la práctica funcionó muy bien de por sí creo que mejor de lo que yo me esperaba en algunos momentos se siente algo ruido obtener eso pero no creo que es nada malo aparte de eso van a ver de pronto el de un poquito de vibración en algunos momentos y esto es debido a que la cámara pues al ser tan pequeña no es fácil realmente acomodar en el frame inclusive con el adaptador que trae para eso creo que a la larga sí va a ser mejor tener que hacer una impresión por lo menos para ganar de freestyle con un tamaño de una cámara de ese estilo que es nano, que es muy pequeña entonces mejor sí o sea hacer una impresión y bueno, realmente creo que es un sistema que vale la pena este video mi idea era hacerlo solamente uno donde pudiera abarcar lo más que pudiera del tema de Charby pero realmente voy a hacer dos ya estoy preparando un siguiente donde mi idea es mostrarles un análisis general de cada momento de vuelo que hice y también el análisis de precios porque ya Charby cambió los precios ahorita yo tuve la entrada por lo comprar de 250 dólares esto ya cambió pero en la práctica sí entonces aquí les dejo un DBR y pues ya la idea es que pronto puedan ver los otros y tengan mayor capacidad para analizar si realmente es la pena pero en mi conclusión creo que sí vale la pena es un buen cambio solamente hay que entender en términos de dinero si para algunos vale la pena o no gracias hablamos para la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!